Creemos que una medida del gobierno nacional que destique justicia para Neuquén, ¿no? En un escenario mundial en donde Argentina no forma parte de la formación del precio y en donde tuvimos valores a tasa muy poco, de menos de 20 dólares, el barril, el gobierno nacional puso con las provincias petroleras en trabajo conjunto este barril a 46, que va a venir muy bien en la industria petrolera, no solamente por la reactivación, sino que Neuquén va a poder cobrar de vuelta regalías, que esto han caído estrepitosamente en los últimos meses, y mueve toda la cadena económica provincial reactivando todo lo que tiene que ver con el petróleo, las pymes, y que eso redunda después en recaudación y recauda también en coparticipación a futuro. O sea que una medida realmente que promete reactivar Vaca Muerta en Neuquén parte de una medida, digamos que es un aliciente, y también, bueno, remarcar las condiciones, ¿no? Que nosotros festejamos también que sea con salida automática. Esto significa que si el barril está por arriba de ese precio, la nación no le va a retener a Neuquén la diferencia del precio que se obtenga, sino que cae el precio del barril, digamos, el 46 y si está el 50 va a cobrar a 50, ¿no? Esto también es muy importante, debido a que, bueno, estábamos acostumbrados en las provincias petróleas, sobre todo en Neuquén, a tener un barril criollo fijo, más allá del precio. Si era bajo, se mantenía al precio que decía nación, pero si superaba ese precio, se mantenía también ese precio, digamos. No se podía cobrar más. Así que creo que son medidas, la verdad que prometedoras, para poder reactivar este tema del petróleo en el mundo, que está tan complicado con los precios y con un mundo inundado de petróleo, ¿no? Hoy hay mucho petróleo, hay mucha oferta y la demanda ha caído por esto de la pandemia, así que hay un problema también, no solamente en la producción, sino en el consumo y en el valor, dado la oferta y la demanda, dado la gran cantidad de petróleo que hay.